Un unánime respaldo dio la Sala del Senado para las mociones refundidas que apelan a proteger la libre elección de las personas sobre los servicios de TV, cable, internet o telefonía, renombrado como redes internas de telecomunicaciones y que perfecciona la actual ley en la materia. El proyecto fue respaldado en general y particular, pasando a segundo trámite a la Cámara de Diputados y Diputadas. El texto propuesto tiene por objeto subsanar los problemas que se fueron observando en la aplicación de la normativa que se perfecciona. Esto es la ley 18.168 general de telecomunicaciones y la ley 20.808 que protege la libre elección de los servicios de cable, internet o telefonía. La idea es no quedar amarrado, ¿verdad?, usuarios de un determinado edificio a un solo prestador porque había un determinado precontrato definido. Si bien una ley sobre este tema fue promulgada hace varios años, especialmente quienes viven en comunidad, no han podido ver cumplida a cabalidad la libertad de elección de proveedores, en parte por el rol de las inmobiliarias y los conductores, por eso ahora se propone exigirles contemplar en sus proyectos el velar por el derecho de los futuros ocupantes a tener una red interna de telecomunicaciones adecuada y no solo una capacidad necesaria como reza la ley actual. Y este es un tema de demanda social, es un proyecto que parece sencillo, ¿sí?, es sencillo, porque permite efectivamente terminar con el amarre, el amarre, hoy día hay un amarre de las viviendas de condominios sociales, las viviendas sociales con una determinada empresa de telecomunicaciones, un proyecto que nos va a permitir generar la competencia necesaria, la posibilidad justamente de que los vecinos puedan optar por el mejor servicio. El proyecto que refunde emociones de senadores también pide garantizar la eficacia y la exigencia en la construcción de los ductos de red interna de telecomunicaciones y que los proyectos de viviendas sociales los contemplen sin costos adicionales. Poder tener un poliducto, un sistema a través del cual se puede contar con, no con el monopolio de un proveedor de servicios de telecomunicaciones, pero también incorporar esto en el caso de las viviendas sociales, de los condominios sociales, no al precio de sus subsidios, sino que en definitiva vienen contemplados en el proyecto en general, con lo cual no afecta el tamaño o la calidad de cada una de las casas. Otro punto en el caso de los inmuebles colectivos o comunidades ya existentes con problemas es que se flexibiliza el uso de espacios comunes o incluso externos por parte de comunidades mientras exista el acuerdo y solo mientras se brinde un servicio puntual. Todas propuestas que ahora serán revisadas en segundo trámite por la Cámara.